Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy es la clase del día jueves 15 de octubre y el objetivo a trabajar es comprender una noticia aplicando estrategias de comprensión lectora, realizando un trabajo de manera rigurosa y perseverante. Recordemos el propósito de la noticia. Su principal propósito es informar de manera objetiva un hecho o suceso. Ahora vamos a recordar algunas estrategias que hemos visto durante el año con ayuda de los carteles. Activar conocimientos previos. Uso lo que ya sé para ayudarme a comprender algo nuevo. Significado de palabras. Comprender palabras desconocidas con pistas del texto. Recordar o localizar información. Busco información específica en el texto. Opinar con fundamento. Expreso mi opinión sobre la lectura y la fundamento. Ahora vamos a hacer una lectura y vamos a aplicar algunas estrategias aprendidas. Para comenzar vamos a activar nuestros conocimientos previos. ¿Conoces información sobre el autismo? Di tu respuesta en voz alta. Ahora yo te voy a entregar un poco de información del autismo por si es que tú no conocías nada. El autismo no es una enfermedad. No se cura con medicinas. El autismo es un trastorno neurológico. Síndrome que afecta las habilidades del niño en cuanto a su comunicación, la comprensión del lenguaje, juego y su relación con los demás. El autismo suele desarrollarse antes de los tres años. El día 2 de abril es el día mundial de la concienciación del autismo. Ahora vamos a trabajar en el libro ministerial. Páginas 134 y 135. Vas a escuchar como yo leo la noticia y vas a ir respondiendo algunas preguntas. Martes 23 de junio de 2015. Una gata recibe el premio perro héroe por salvar a un niño autista. Ah, acá está la palabra autista. Nosotros ya activamos nuestros conocimientos previos con esta palabra. Y otra pregunta para ti. ¿Por qué un gato recibirá el premio de un perro? ¿Por qué crees tú? Di tu respuesta en voz alta. Tara se abalanzó contra un perro que zarandeaba al pequeño de cuatro años. Piensa una pregunta con esta palabra zarandeaba en voz alta. Tara es una gata muy especial, sobre todo para Jeremy, un niño autista de cuatro años, al que Tara salvó del ataque de un perro feroz. ¿Por qué el perro habrá atacado a Jeremy? ¿Qué crees tú? ¿Dónde crees que estaba el niño? El suceso ocurrió en California, cuando un perro se acercó al pequeño y enfurecido le mordió el pantalón, zarandeándolo y haciéndole caer de la bicicleta. ¿Entonces zarandear significa mover con violencia a alguien? Pero el zarandeo duró poco, puesto que de repente Tara se abalanzó contra el perro que rápidamente soltó el pantalón del niño y salió corriendo. Ahora con lo que está en color rojo, vas a hacer una pregunta y la vas a decir en voz alta. Tal impacto causó lo que hizo la gata, que la Sociedad para la Prevención contra la Crueldad Animal de Los Ángeles decidió otorgarle el premio Perro Héroe, un galardón que generalmente se da a los perros, pero esta vez se ha otorgado a Tara por su valentía. Ahora, ¿entonces por qué un gato recibió el premio de un perro? Ahora, práctica independiente. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Si es necesario, vuelve a la lectura de la noticia. Número 1. ¿Cuántos años tenía el niño que fue atacado? 2. ¿Qué significa zarandear? 3. ¿Estás de acuerdo con el premio que recibió la gata? ¿Por qué? Esta es la actividad evaluada de la semana, así que recuerda enviar una fotografía de tu actividad evaluada a las profesoras. Si eres del segundo A, a la profesora Natalie Salgado. Si eres del segundo B, a la profesora Anita Larcón. Y si eres del segundo C, a la profesora Gaby Ortega. Ahora, preguntas para comentar. No se escriben, solo se comentan con la familia. ¿Qué me costó más? ¿Qué estrategias usé en esta clase? ¿Y en qué momento? Esto es todo por esta semana. Un fuerte abrazo. Que estén bien. Bye.